Con la participación de los 70 productores de Chile de la región y 18 expositores del producto ya procesado, se llevará a cabo en Queréndaro, Michoacán, la décima tercera edición de la Feria del Chile. Se vio muy buena cosecha, alrededor de unos 70 agricultores están ahorita de chileros, chileros, agricultores de Chile. Tenemos alrededor de 18 expositores, cada quien pues igual saca su marca, saca su mole, su capón. Esta feria que se llevará a cabo del 8 al 10 de agosto en la cabecera de este municipio, contempla generar una derrama de más de 10 millones de pesos y promover los productos en busca de generar la comercialización en el extranjero. Todo el mundo sabe, mucha gente, que el chile de Queréndaro tiene un sabor inigualable por el secado, por el deshidratado que le damos a petate, al sol, lo siguen mucho. El denominado de origen creo que nada más falta ese detallito. Durante los dos días que dura esta feria se realizarán eventos gastronómicos, deportivos y culturales. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV. Gracias por ver el video.